Y vamos a partir con que esto sí que es diversión, porque este es un programa divertido. Mira, aquí te mostramos cómo se divierten algunos amigos. A ver, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Esta máquina genera toda la expectativa, porque con este cordón, un gomón o una cámara y un gran lago... ¡Ay, me gusta! ¡A volar! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, eres un súper sacacucha esto. ¡Exacto! Es un sacacucha. Sí, es un sacacucha. Yo tengo. ¡Ay, está bueno esto! O un guata guata. ¡Me gusta! Mira, a un gomón le dicen algunos. ¡Va a determinar de la cresta! ¡Mirro! No, y si voláis mucho el medio plazo con solo... Hay que tener cierto manejo. Hacer esto puede un... Mira, un gato puede hacerlo. ¡Un guata guata! No hay que tener ningún manejo, porque ese no lo tenía. Pero hay que ser valiente. Pero hay que ser valiente. Depende de cómo caís al agua, si te duele lo que duele. ¡Ay, de guata! Y de a ver que sea profundo. ¡Súper! ¡Claramente! ¡Pero! ¡Igual rico! ¡Bien! ¡Exquisito igual! ¡Venme la cabeza! ¡No! ¡La cabeza! ¡Sácalo, Juanjo! ¡Ya! ¡Basta!